¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Podo pecado! ¡Podo desánimo! ¡Quién te ha querido sacar del propósito de Dios! ¡Ahora comienza a caer por tierra! ¡Sale! ¡Sale de mi camino! ¡Sale de tu camino! ¡Porque el fuego está aquí! ¡Se está derramando el fuego! 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 ¡Comienza a aplaudir ahí donde tú estás! ¡Porque hay un fuego sobrenatural! Y que Omar iba delante de ellos Te di el camino Y una nube blanca Una nube de fuego sobre ti Una columna de fuego para alumbrarte a tu camino ¡Oh mujer que te oyes! Oh varón que me oyes, activa la salsa que tengo de ti Este fuego que comienza a consumir como pecado Todo es parte de la de tu vida, por sol y a flote No ganas no sabe, que se ha levantado un hombre Una mujer de fuego, por sus hijos, por su matrimonio Por la suya Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí Su fuego santo me está quemando, fuego purificador Hay una llama que arde en mí, su gran poder está aquí Su fuego santo me está quemando, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Este fuego está, oh para quemar toda madera Toda hojarasca y por la que pueda brillar el oro, el talento, el hombre, la mujer Que Dios cae dentro de ti Cuando este fuego viene sobre tu vida Despierta el guerrero, la guerrera que está dentro tuyo Así que levántate Lázaro Tú que estás muerto, tú que estás paralizado Levántate con el fuego Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego Ahí mientras tú le estás adorando Viene un rebolino de fuego Un rebolino que quema todo pecado Todo yugo y todo cae por tierra en el nombre de Jesús Adórale con las manos arriba Adórale saltando Él te dio la libertad Tú no eres esclavo del pecado Tú no eres esclavo del diablo El Padre te dio la libertad Así que alábale, 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 alábale Se está derramando el fuego Se está derramando el fuego Se está derramando en Ecuador Se está derramando en Perú En Estados Unidos En Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Bolivia Todo sea lleno del fuego de Dios Porque cuando Él viene Nadie puede resistir su presencia Ahí se activa todo lo que estaba dormido No hay quien pueda parar el fuego Arde, arde, arde El llama sobre tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!